Hoy es el hecho de que tu alma es buena, que tu alma es buena, hoy es la que no me sube abrir las alas, tus alas se ven, para que es tu alma. Y aquí se termina, aquí se termina este amor de los creos, te voy a ir a tu vida, tu querer, tu querer, te voy a ir a dar, tu eres el amor de tu felicidad. ¡Gracias! 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 Voy a hacer ahí sin abrir las alas Y escuchar eso Porque eso es Y aquí se termina Y aquí se termina este amor de vosotros Me voy de tu vida Porque... Porque... Porque no es la libertad No eres el poder de tu felicidad ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos!